A través de este medio seguimos haciendo la invitación a todas las personas que hacen deporte a que se inscriban a la primera carrera que está organizando el municipio. La carrera es 15 kilómetros, campo traviesa. Todavía tenemos inscripciones, como comenta mi compañera, todavía tenemos inscripciones hasta el día del evento, de 7 de la mañana, 8 de la mañana, posteriormente todavía estaremos inscribiendo. Y de ahí pueden pedir más informes al número 227-112-8591 para que las personas que nos están viendo en diferentes lados, como es Tlaxcala, San Martín, donde llega tu audiencia, se inscriban, aún contamos con inscripciones todavía.